Ok, hermano y hermana, gracias a Yeshua aquí estamos y espero que no se te olvide que es un milagro estar vivos. Ok, hermano y hermana, ¿tú tienes lucha contra seres humanos? No, hermano, no. Y las armas de tu milicia, que es la milicia de Yeshua, pues son... ¿Qué aprendimos en Zacarías 4.6? Que no es con ejércitos, no es con caballos, no es con fuerza humana, no es con intelecto, no es con nada de esto. Mucho menos con el Espíritu Santo, pero para recibir el Espíritu Santo, ¿qué hay que hacer? Arrepentirnos. Dejar de decir, yo soy bueno, yo soy justo, yo soy justa, soy santo, soy santa. Porque de acuerdo a la Biblia, no hay un justo, no hay una. Y hermano, hermana, según la Biblia, somos culpables desde el nacimiento. Esta palabra no te agrada ni a mí, pero es la verdad. Es la verdad, es la verdad, ¿verdad? Ya el hermano Ceballos también ya entendió que aunque tenga ojos verdes y un gran tórax, de nada sirve. Y tú a lo mejor confías en tu coche o confías en tu diploma, otros en su bautismo. Ok, hermano, el que confía en su corazón es un necio. Así es, hermano y hermana. Entonces, hoy, como todos los domingos, aunque en este, pues hay que avisar que el siguiente domingo no hay congregación. Primero Dios, nos vemos el domingo 8. ¿Sale? Primero Dios, para que no vengan aquí. Y, pues, el domingo que entra lo utilicen para, ¿para qué? ¿Para irte a vacacionar? No, hermano. Para estudiar. Para estudiar la palabra. ¿Cuál irte a vacacionar? No, no. Toda la vida que estuvimos en pecado estuvimos vacacionando, perdiendo la vida. Sí. Y ofendiendo a Dios. ¿Y cuánto crees que nos queda de vida? ¿Mucho? No, no. No, por eso, vamos a Primera de Corintios 7 para ver cómo el tiempo es corto. Primera de Corintios 7, poderosísimo versículo, hermano, que nos habla de la pobreza espiritual. Ya sabes que hay una bienaventuranza tremenda para los pobres, las pobres, hombres y mujeres, porque esto no es nada más para hombrecitos, ¿verdad? No. Y, hermano, gran bienaventuranza para aquellos que son pobres de espíritu, lo cual hay que entender, ¿verdad? Porque cualquiera se siente pobre de espíritu. Ok, hermano, no, no existe limpiarnos. Tú no te puedes limpiar ni yo me puedo limpiar. Necesitamos ser limpiados. ¿De qué en primera instancia? De culpas. De culpas. Esta es la contestación perfecta. ¿Quién quita las culpas? Jesús. Yeshua. La fe que Él nos da para creer en su sacrificio, ¿verdad? Si entiendes para qué derramó Jesús, Dios hecho carne, su sangre. ¿Para qué? Para liberarnos de culpas. Así es. ¿Tú cargas culpas? No, ya no, ¿verdad? Hay que votarla. Ah, mejor, hay que votarla. Sí, porque a veces se quieren meter. ¿A dónde se quieren meter? A ver, al alma, tienes que cuidar tu alma sobre todas las cosas. Guarda tu alma. Dice en Proverbios 4, guarda tu corazón. Pero hoy sabemos por revelación que no. Y entonces, pues, vamos a ver estos versículos 29, 30 y 31 del capítulo 7 de la primera carta a los corintios. que tienen que ver 100% con la pobreza espiritual en la que debemos andar, ¿verdad? Ya sabes que ser pobres de espíritu, entre otras cosas, es no hacer nada nuestro, significa no hacer nada nuestro, no tener posesiones, ¿verdad? Porque nada es nuestro. Entonces, para que no tengas que renunciar a nada, no hagas nada tuyo, porque si lo haces tuyo, vas a tener que renunciar, porque igual lo vamos a perder todo. ¿Y qué dijo el Señor? El que pierda por mí todo, su vida, la gana. La gana hoy, porque Yeshua tiene promesas de vida eterna, pero tiene promesas para este tiempo. Y tienen cumplimiento, hermano. ¿Estás esperando a Dios? ¿Qué esperas de Él? Ok, espera vida eterna, pero hay cosas para hoy, ¿no? ¿Qué esperas hoy de Dios? Claro, su misericordia, su amor, su cobertura, su protección, su amistad, su salvación a cada momento, porque el pecado sigue estando dentro de nosotros. Nada más que tú y yo, que creemos por la gracia en Yeshua, estamos jurídica y legalmente limpios por la fe en la sangre de Cristo. Si tu alma sigue cargando culpas, así es muy difícil servir a Dios. Además, las culpas llevan a los vicios y a las adicciones. Hoy vamos a ver grande revelación en Levítico. Ya estás en Primera de Corintios 7, ya sabes la noticia del día, ¿verdad? Estamos vivos de milagro. Hoy puede ser el día de la partida, no importa si llevas una vida sana y no fumas y no tomas y eres jovencito, eso no importa. Hay justicia divina y Dios paga a cada uno según sus obras. Por eso yo pregunto, ¿qué dice Dios de las obras humanas? No sirven, así es, ni media obra nuestra sirve. Entonces, por eso tenemos que morir con Yeshua para vivir en el poder de la resurrección, hoy con Yeshua. Tú y yo tenemos que subir a la cruz, no es nada más ver a Jesús, hay que subir con Él a la cruz. Si quieres poder, si quieres ser libre de la ira, de los celos, de la envidia, de la lujuria, de la glotonería, de la amargura, de la fornicación, incluida la masturbación. ¿Quieres ser libre de eso? ¿Quieres ser libre de tus propios sentimientos? Sí, porque me matan, ve con Yeshua, sube a la cruz y empieza a servirlo, a vivir con Él, empieza a desechar tu vida para que la ganes y viviendo en sus frutos, en los frutos del Espíritu Santo. Ok, vamos, Primera de Corintios 7, del 29 al 31, para que nos quede claro que el tiempo es corto y por la misma razón, pues hay que vivir en pobreza espiritual. Por esto digo, hermanos y hermanas, que el tiempo es corto, que tan corto es, tan corto que hoy puede ser el día de la partida, tan corto que puede ser hoy el día de la partida. Yo no trato de amedrentarte, trato de que hermano y hermana entres en la conciencia divina, por decirlo de alguna manera, en la revelación más bien. Resta pues, que los que tienen esposa, porque hay muchos que tienen esposo y esposa y familia, verdad, y tienen posesiones de este mundo que no deberían hacerlas suyas. Resta pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Que la abandones? No, no, que no la hagas tuya, que no la idolatres, no que te desentiendas de ella, verdad, porque muchos podrían decir, ah, no, pues aquí dice que yo haga como si no la tengo. No, no vamos a tergiversar ni a torcer las escrituras con la ayuda de Dios. Lo que el versículo nos quiere decir es que si estás en ese caso, que de hecho muchos están en ese caso, no necesitas tener una esposa o un esposo, tienes hijos, tienes perro, tienes cosas que si las haces tuyas, sufrirás. Porque la posesividad nos hace sufrir, porque las cosas se nos escurren de las manos, las personas se van, nos vamos. Resta pues, que los que tienen esposa o esposo, o etcétera, 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 vivan como si no la tuviesen. El sentido es muy claro, no hacer nada nuestro. Si lo haces tuyo, si haces a alguien tuyo y lo pierdes, ¿qué va a pasar? Te vas a ir al burdel, hermano, al bar, a emborracharte de dolor y ya lo hicimos, hermano. Y también puede llegar la venganza, claro que sí. Gracias a Jesús, la palabra no es atractiva, hermano. No nos hagamos, si aquí no hubiera ofrenda, ¿vendrías? Sí, yo sé cuántos vendrían, 15 personas, máximo. Tantos, me parece buena ironía del hermano Daniel. Pero bueno, hermano, espero que sepas que las ofrendas las manda Yeshua. Y sobre todo que entiendas cuál es la ofrenda, cuál es el sacrificio vivo, santo y agradable. Ok, hermano. Entonces, versículo 30. Y los que lloran como si no llorasen, hermano, adiós al dramatismo, adiós al romanticismo, adiós a eso de entrar en la melancolía. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen. Pero no habla de la alegría de Dios, ¿verdad? De la del mundo. Pero es hasta una ironía, ¿cuál alegría hay en el mundo? Verdaderamente, la alegría del mundo es muerte. Acaba mal. Ok, entonces no se refiere a la alegría de Dios, sino a la risa loca del mundo. Ok, y los que compran como si no poseyesen. Efectivamente, hermano. ¿Tienes mucho? Qué bueno, nada es tuyo. Y de todas las cosas que tenemos, daremos cuenta. Ok, hermano. Los que compran como si no poseyesen. No olvides que Dios es el dueño de todo. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo cambia, pasa. Ok, pero hermano, ninguna persona que viva en el mundo puede realmente aplicar estos versículos, porque no tiene el Espíritu Santo. Entonces, va para nosotros. Pero yo veo ironía, porque si tú conoces a Dios, ya sabes perfectamente que la alegría del mundo es muerte. Tú ya sabes, hermano, que nada es nuestro. Pero el consejo sigue vigente. Y apunta a ser pobres, pobres de espíritu, hermano, para que el poder de Dios y la riqueza de Dios se manifieste en ti. Ok, hermano.